Solo puedo decirles que este custom va a estar muy complicado, muy laborioso, pero bueno, vamos a ver que sale. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Como siempre, yo me encuentro bastante bien, feliz, emocionado, un poco nervioso por hacer este custom, pero aquí estamos, con mucho calor. Tardes ya, nada más me falta decir. Bueno, el día de hoy no tuve muchas cosas que hacer, estuve casi todo el día pensando qué custom les pude traer. Ya he hecho muchos luchadores que yo quería ver en un luchador de plástico, ahí los pueden ver de aquel lado. Y bueno, pues no tengo figuras ahorita para custom, más que algunas de Mattel. Y bueno, ya saben lo que les digo, usualmente Mattel se me hace un poco más para luchadores actuales y Jax Pacific para luchadores antaños. En esta temporada que he hecho un poco más de customs, me ha gustado más hacer luchadores clásicos, pero bueno, no tengo bases de Jax Pacific ahorita. Entonces, fue un verdadero problema pensar qué luchador actual podía hacer con las pocas figuras que tengo de Mattel para transformar. Y bueno, después de tanto pensarlo, ya vieron en el título del video, voy a hacer un custom que sí me va a costar muchísimo trabajo. Bueno chavos, me voy a rifar, me voy a aventurar a hacer esta figura de Pental 0M Joker, una combinación que llamó mucho la atención. Vamos a utilizar esta base de una figura Elite de CM Punk que tengo aquí. Siento que es la adecuada para transformarse en Pental 0M Joker, no sé ustedes, pero bueno, quién sabe cómo va a quedar esto. La verdad es que estoy un tanto nervioso, no sé por qué decidiré esto. Sé lo que van a decir, Inferno, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a transformar una figura de un CM Punk? ¿Esta figura es sagrada? Bueno, ustedes tal vez sean fans de CM Punk, pero yo no tanto, no me cae tan bien. De hecho, no sé por qué tiene muchos fans, no, no, no me cae simplemente. Así que bueno, simplemente por eso, pues dije, vamos a transformar a este CM Punk, igual no me cae tan bien, apenta así si me cae bien. Entonces chavos, no se hable más, no hay que alargar tanto esto, vámonos al custom. La verdad es que sí, estoy nervioso, vean nada más, o sea, no me imagino cómo va a quedar Pental 0M, pero bueno, pues va a estar difícil. Bien chavos, pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo, mejor conocido como, bueno, mi escritorio. Ya tenemos aquí al seleccionado el famoso CM Punk, claro que sí. Como podrán ver, se trata de una figura Elite, está bastante chida, me gusta mucho esta base. Como podrán ver, tiene spinilleras y bueno, pues sus rodilleras, esto me ayuda bastante para el equipo de Penta. Tiene algunos tatuajes, eso también me va a ayudar un poquito, creo que voy a dejarle esos tatuajes y los voy a modificar un poco. Ya saben que Penta tiene los brazos tatuados. Honestamente, no sé por dónde empezar, estoy muy nervioso, ya que bueno, pues hacer un custom de Penta supongo que es algo complicado. Tiene mucho, mucho detalle, entonces, bueno, vamos a calmarnos, vamos a comenzar, vamos a cortarle sus orejas, su barba y su cabello a este CM Punk para después ponerle la máscara, ¿verdad? Usualmente así le hacemos. Chavos, ya terminé con el cortado de cabello, orejas, barba de este CM Punk. Vamos a proceder a ponerle la base de la máscara. La verdad es que eso va a estar un poco complicado, pero bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a darle con la máscara de Penta. Listo, chavos, ya quedó la máscara de este Penta. Ya sé, se ve un poco extraña, pero bueno, la pintura es la que va a hacer toda la magia. Vamos a esperar a que seque la plastilina epóxica para comenzar con lo más difícil que va a ser la pintura. Tenemos que hacer todo un equipo completo, a ver qué tal nos va. Entonces, bueno, a ver qué tal luce este Penta, por lo tanto se está viendo un tanto extraño. Bien, chavos, la máscara de este Penta ya está seca, ya secó esa plastilina epóxica. Vamos a comenzar con la pintura. La base de Penta Joker es morada, entonces tengo que ver si tengo color morado. Bien, chavos, ahí tengo un morado. No sé si me vaya a funcionar. Recuerdo que ya usé este morado y creo que es el que se obscurece mientras se seca o secándose se oscurece. No sé cómo decirlo. Vamos a ponérselo porque no tengo otro morado. Espero este funcione. Vamos a ver qué tal queda este Penta. Ya vamos a darle. Ya quedó la base de este Penta Joker. Se ve bastante padrino el morado. Espero no se haga más oscuro. En lo que seca o después de que seque, vamos a pintar de negro lo que vienen siendo las espinilleras para después irnos con el detalle. Creo que va a ser lo más complicado, pero bueno, creo que todo está pintando bastante. Listo, espinilleras y rodilleras completamente negras, cubiertas de arriba hacia abajo. Ya está, bueno, seca la pintura. Vamos a comenzar ahora sí con lo difícil, lo complicado, los detalles. Voy a tratar de mostrarle lo más que se pueda. Ya saben que, bueno, no grabo completamente esta parte, ya que trato de ser lo más perfeccionista posible. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va con los detalles de este Penta. Cero miedo, Joker, bromas, jaja. Ok, chavos, chequen nada más este tremendo desastre. Ahí está la clásica base blanca que siempre ocupo. Como podrán ver, se me manchó un poquito la figura. Eso pues pasa muy, muy seguido. Ya le puse sus guantes blancos y bueno, la boca blanca a este Penta. La verdad es que sí trae mucho detalle. No sé cuánto me voy a tardar en esta figura. Entonces, bueno, vamos a continuar con los detalles a ver qué tal. Creo que nada más que tremendo desastre tenemos aquí. No está quedando mal, pero bueno, como siempre un tremendo desastre. Vamos a componerlo poco a poco. Son muchos detalles. La idea es dejarlo lo mejor que se pueda con el detalle. Vamos a poner todavía más bases. Nos falta el color verde y bueno, de ahí ya nos vamos ahora sí a definir detalles. Y pues lo más difícil que es la máscara. No está al 100 en el detalle. Como les digo, estoy marcando nada más para pues darme una idea de lo que hay que hacer. Y después definir ahí en las rodilleras. Vean nada más, falta una rayita. Aquí hay que acomodarle bien esas líneas. Todavía hay que ponerle ese como faldón que lleva. Y las barbitas de la máscara también hay que ponérselas. Entonces, ahí está la base. Ahí está la idea principal. Vamos a continuar definiendo. Bien, chavos, básica y prácticamente la llevo con este Penta Joker. La verdad es que está muy, muy complicado. Vean nada más ahí se manchó un poquito. Hay que esperar a que seque. Vamos a continuar para después ir a la máscara. Que sí, definitivamente va a ser lo más complicado. Pero bueno, no sé ustedes. Luce bastante bien. Es una figura. Es un equipo. Es un traje bastante complicado. Entonces, vamos a continuar. Bueno, me percatí que me falta algo importante en su máscara. Aparte de las barbitas, no sé ustedes qué ven por ahí. Chequen nada más, chavos. La parte de atrás de la cinta se me olvidó ponérsela. Cielo santo, Billy. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ver qué me improviso. No quiero hacer un desastre y arruinar lo mucho poco que he hecho. Creo que con más plastilina epóxica quedaría. Pero bueno, no sé. Vamos a terminar la pintura y pues vámonos con el resultado final. Cielo santo. Wow, me aventé una semana haciendo este custom. Entonces, chavos, ¿cómo lo acabo de decir? Después de una semana ya quedó listo este custom de Penta. El cero M, el cero miedo. Claro que no es la gran cosa. No es una copia exacta de lo que viene siendo Penta en Joker. Solo es una representación. Siempre lo he dicho. Y bueno, esto es porque no tengo mucha paciencia. Me desespero muchísimo. Créanme que, pues sí, me quedan aceptables los customs. Pero es lo más que puedo hacer. Más detalles. En verdad, bro, me desespero. Y es como que de no. Hasta aquí, crack. Nunca creí llegar a ser un custom de, pues, de Penta en una figura de WWE. De hecho, nunca creí llegar a ser customs. Y bueno, aquí está. En fin, chavos, no se hable más. Vamos a ver la figura de Penta, el cero M, bromas, el jaja. Bien, ahí lo tienen. Figura de Pentagon Jr., Penta, el cero M, jajas, el bromas. Vean nada más qué tremenda locura. La parte de en medio, esos como cuadritos que tiene el equipo del Penta, me quedaron un poco chuecos. Pero es por la figura. Está un poco rara. Está un poco extraña. Ya ven que las figuras elite de esa época de Mattel como que tienen partido el torso. Pero bueno, no sé ustedes. Creo que se ve bastante genial. Bastante aceptable. Bastante razonable para la paciencia que tengo. En serio, chavos, traté de ser súper cuidadoso, aunque ya estoy viendo uno que otro detalle. Pero bueno, siento que se ve bastante bien. La figura cumple su cometido. Como lo dije al principio del video, le voy a dejar los tatuajes para que se vea así como los tatuajes de Penta. Está bien, son los tatuajes de CM Punk, pero no le digan a nadie. Aún así se ve bastante increíble la figura, no sé ustedes. Y chequen nada más. A pesar de que ya hay figura de Penta oficial, bueno, pues una figura custom siempre se va a ver bien. No sé ustedes, pero quedó bastante padre y no. Quedó bastante chido. Vean nada más ahí el material de su, ese como taparrabo, esa, no sé cómo se llame. Puse un pedazo de, como material de mantel. Es lo único que encontré a la mano. Y bueno, creo que quedó bastante bien. Y pues bueno, ahí lo tienen. Penta 0M Joker. Penta 0M jajas, bromas, como quieran llamarlo. Figura custom en una base de CM Punk. Me cansé bastante haciendo este custom. Tiene mucho detalle. Aquí está este lado, vean nada más. Penta 0M Joker. Bastante interesante. Muchos me lo habían pedido. De hecho, bueno, si no era la figura IW, lo iba a hacer en bootleg. Pero bueno, se dio la oportunidad. Y pues ahí está. Se ve, se ve bastante aceptable. No voy a quejarme que es la figura custom más difícil, más complicada que he hecho. Porque bueno, ya lo he dicho antes, trato de hacer figuras fáciles. Porque mi paciencia, en verdad, no es mucha. Hacer tatuajes, la verdad es que no, definitivamente no se me da que flojera. Entonces trato de hacer figuras fáciles, figuras básicas que ustedes me piden. Pero bueno, trato de esforzarme, trato de esforzarme. Así que bueno, chavos, ahí lo tienen. El custom de esta semana, figura de Penta 0M Joker. Hasta aquí este video, chavos. Si les gustó la figura de Penta, si se entretuvieron con este video, háganmelo saber con un like. Y déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan de la figura de Penta Custom. Si quieren ver una segunda parte con una figura oficial de AEW, eso estaría increíble. O alguna otra figura, alguna otra base de Penta. Ya saben, lo que quieran, las figuras que quieran en Custom, aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse, es totalmente gratis. No se les cobra nada aquí abajo. Ya saben, por si aún no lo están, pues suscríbanse. De igual manera, aquí abajo están mis redes sociales. Ahí podemos platicar, echar el chisme, echar el cotorreo y todo eso que siempre digo. Me despido, chavos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo estos Customs que son para ustedes. Estas figuras padrinas. ¿Quién sabe qué venga después? Entonces, por el momento, nos estaremos viendo unos días con un video más de mucha más lucha libre. Bye.